Generalmente, el nitrógeno tiene menos atención que el carbono y el oxígeno, pero el nitrógeno también es muy importante para la vida, y como el caso del carbono y del oxígeno, también existe un ciclo del nitrógeno en nuestra biosfera. Ahora, algo muy sorprendente sobre el nitrógeno, si es que no lo han estudiado mucho, es que es muy muy común en nuestra atmósfera. El 78% de nuestra atmósfera es nitrógeno molecular, se encuentra en la forma N2. Miren, este es nitrógeno molecular, tiene dos átomos de nitrógeno unidos covalentemente, y a diferencia del carbono, que es fijado directamente por las plantas, como vimos en el video sobre el ciclo del carbono, y explicamos cómo los autótrofos utilizan la energía luminosa para fijar el carbono del aire en forma sólida y almacenan esa energía en los enlaces carbono-carbono, el nitrógeno no puede fijarse directamente por organismos complejos como las plantas. En su lugar, el actor principal que fija el nitrógeno del aire, imaginen que tenemos todas estas moléculas de N2 en el aire, aquí los actores no son las plantas, sino las prokaryotas, como las bacterias. Entonces, déjenme dibujar el suelo. Y las bacterias pueden estar en muchos lugares, pero supongamos que tenemos bacterias en este suelo. Las dibujaré un poco más grandes para que puedan verlas. Entonces, aquí tenemos a las bacterias, y cierto tipo de bacterias son capaces de fijar el nitrógeno. Tienen la capacidad de tomar el N2 y transformarlo a algo que sea más útil para organismos complejos como las plantas. Entonces, esta es una bacteria, y este es su ADN. Podría dibujarlo más complicado, pero vamos a dejarlo así. Entonces, la bacteria puede fijar el N2 y convertirlo en amoníaco NH3. Este es el amoníaco, y el amoníaco es muy útil para las plantas y otros organismos complejos. Ahora, en el video del ciclo del carbono, hablamos sobre cómo las plantas fijan el carbono, y que el carbono constituye una gran parte de las moléculas orgánicas, pero muchas moléculas orgánicas importantes también necesitan nitrógeno. Y estos son algunos ejemplos de moléculas orgánicas que podemos encontrar en las plantas, pero que también podemos encontrar en diferentes tipos de organismos. Miren, aquí tenemos un aminoácido, aminoácido, aquí podemos ver el nitrógeno. Y por acá tenemos a nuestro viejo amigo ATP, adenosina de trifosfato, el almacén de energía en sistemas biológicos. Aquí podemos ver el nitrógeno de color azul. Y por acá tenemos al famoso ADN, ácido desoxirribunucleico, y podemos ver los nitrógenos presentes en esta macromolécula. Entonces, el nitrógeno es esencial para la vida, pero ese nitrógeno se fija gracias a las bacterias que pueden producir amoníaco y que a su vez puede ser utilizado por las plantas. Y claro, después, al comer las plantas, otros seres como tú y yo podemos llevar el nitrógeno a nuestros sistemas. Ahora, esto no ocurre únicamente en una sola dirección. Aquí partimos del nitrógeno de la atmósfera, después es fijado por las bacterias, se transforma en amoníaco y finalmente es utilizado por organismos más complejos. Pero en algún momento todo eso se cancela si un organismo muere. Supongamos que aquí tenemos un organismo muerto. Podría ser una bacteria, pero vamos a poner un organismo multicelular. Esta es una planta muerta. No quiero dibujar animales muertos porque eso es más impactante. Entonces, supongamos que esta es una planta muerta y cuando se descompone existen diferentes tipos de bacterias, aunque si las dibujo se ven iguales, pero supongamos que esta es otra bacteria. Conforme las bacterias asimilan la planta pueden tomar un poco de nitrógeno y transformarlo en nitritos y nitratos. Estas son moléculas que involucran a nitrógenos unidos a dos o tres oxígenos y que pueden regresar al amoníaco. Entonces, podemos regresar y tenemos una bacteria que nos lleva nuevamente al amoníaco. O simplemente en algún momento, al convertir el nitrógeno en nitritos y nitratos, podemos volver al nitrógeno molecular N₂, con lo que es liberado nuevamente a la atmósfera. O bueno, también podría ser almacenado de otras formas, pero en general este es el ciclo. Tenemos estos elementos que son esenciales para la vida y no desaparecen o se forman de la nada, constantemente son reciclados en nuestra biosfera. Y el nitrógeno no tiene tanta atención como el carbono y el oxígeno, pero también es esencial para la vida. De hecho, cuando estudiamos plantas en crecimiento y pensamos en los fertilizantes, el fertilizante es algo que le ponemos a una planta para que crezca más. Sin eso, de alguna forma se limita lo rápido que puede crecer una planta. Y muchos fertilizantes contienen nitrógeno. En otro video hablamos sobre el fósforo. El fósforo y el nitrógeno y su disponibilidad en el suelo generalmente son un factor limitante de la velocidad del crecimiento de las plantas, y eso lo sabemos porque si agregamos más nitrógeno o fósforo, tendremos más amóniaco en el suelo y las plantas crecerán más rápido.